nos faltaba ver una parte de las urls que era la manera como queremos pasar o recibir o enviar un parámetro que necesitamos para poder analizar a través de las urls que ya conocemos esto viene porque para editar o eliminar que son la parte que nos falta en nuestro cruz tenemos que enviar un parámetro que identifique al objeto en cuestión que vamos a editar o eliminar entonces nos faltaba ver eso para ello nosotros conocemos cómo hacer urls con pad pero faltaría ver cómo recibir estos parámetros o un parámetro que vamos a enviar para ello hay que saber que existen dos maneras para crear una url la primera es con pad y ya la conocemos la segunda es con otra función que se llama repad repad también está en django.urls y se escribe de esta manera repad repad es es la manera como se trabajaba antes de que exista pad es decir a partir de la versión 2 2.0 de django pad fue la manera es la manera por la con la que se trabaja de manera estándar las urls con pad lo que hacemos para pasar parámetros es escribirlo de esta manera por ejemplo abrimos y cerramos el signo de mayor y menor y aquí definimos el tipo de dato y el nombre luego de los dos puntos el nombre del parámetro que vamos a pasar o que vamos a recibir así es como se trabaja para enviar o recibir parámetros ese es por ejemplo si es un número entero o si es una variable de tipo entero si es una cadena podemos pasar un slug que es un string y el nombre por ejemplo un título y lo recibiría sin ningún problema así se trabaja para los distintos tipos de datos que vamos a pasar en las urls ahora puedes pasar un parámetro así y puedes recibir otro que aquí puede ser entero y puede ser la primaria por ejemplo entonces ahí funciona la manera o esta manera de pasar los parámetros pero antes en versiones 1.11 hacia abajo de django no existía ni tampoco repack otro lo que utilizamos era url y en url se trabajaba con expresiones regulares de la librería estándar de python ecr entonces se escribían de esta manera así indicamos una url y terminamos lo que se escribía de esta manera entonces ahí era una url en blanco en lo que no se escribía nada y si queremos por ejemplo es crear escribir crear autor que quiera crear autor de esta manera y ya tenemos nuestra url pero qué pasa si yo quiero hacer o pasar también un parámetro ahí lo que utilizamos era otra funcionalidad esta funcionalidad era las expresiones regulares que por eso es que se utilizaba la librería estándar de expresiones regulares de python para pasar por ejemplo un username un parámetro utilizamos lo siguiente y lo escribíamos de esta manera y aquí por ejemplo escribíamos el username y tenemos que agregarle al final un backslash de doble porque estos son expresiones regulares si quieres pasar una no sé un id aquí era para que la de entonces eran expresiones regulares actualmente se puede trabajar aún con expresiones regulares y recibelas como parámetros como es que se trabaja en las instrucciones regulares ahora que ya no existe url en django 2 en adelante pues esto mismo se trabaja utilizando repat y de ahí viene su nombre el nombre repat re es es porque hace referencia que trabaja con la librería estándar rep de expresiones regulares de python por ello es que permite utilizar las expresiones regulares normales que se utilizaban en versiones de django 1.11 hacia abajo entonces ahí ya tendríamos la expresión regular y el parámetro que deseamos pasar el resto de la estructura y las es la misma aquí va el nombre de la vista y luego un nombre para la url sin ningún problema entonces iguales lo que cambia o varía es esto la manera como pasamos o recibimos lo que vamos a escribir en la barra de direcciones ese es el cambio que se hace entonces estas son las dos maneras para trabajar con hola por la que podemos crear url es compacto con repat la diferencia pues es que con una utilizas expresiones regulares y con la otra no compact es un poco más sencillo y no hay que complicarse mucho la vida con repat es la manera antigua en que se trabajaba entonces ya con esto lo sabido es que podemos pasar el parámetro y hacer la funcionalidad de editar y eliminar de nuestro grupo y Gracias por ver el video